Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir, me gusta para que le lleguen todas las notificaciones del Departamento de Arauca. Hoy es 9 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y en las principales noticias del día de hoy, un joven resultó herido con arma blanca en el tanque elevado del Parque La Paz del Barrio La Esperanza. Según las autoridades, allí se citan estos jóvenes para luego formar alguna riña en este tanque elevado. Las autoridades ya tomaron medidas en este asunto. Estas fotografías que circularon en redes sociales, donde se ven varios jóvenes en el tanque elevado del Parque La Paz en la capital araucana, el fin de semana resultó uno de ellos herido con arma blanca. Varios testigos han confirmado que allí se presentan varias riñas. Respecto al tema, quiero contarles respecto al tanque elevado, lo que sucedió fue una riña entre jóvenes, un hecho desafortunado que no puede estar pasando en Arauca. Creería yo que aquí el llamado no solamente tiene que ser para las instituciones, sino para la familia, porque es que aquí la estructura de la sociedad como tal debe ser sociedad, familia y Estado. Entonces le queremos hacer un llamado respetuoso a todas las familias, a todos los padres de familia, para que estemos pendientes de nuestros hijos, saber dónde hacen, dónde andan, qué hacen, con quiénes se relacionan. Porque son esos, los jóvenes que estaban allá, eran jóvenes menores de edad, y no queremos que situaciones como esas sigan se presentando. Según la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa tomó la decisión de quitar unos escalones de la escalera del tanque elevado. Sin embargo, en Serpa, que es la responsable del tanque elevado del Parque de la Paz, ya tomó la decisión de demoler la escalera que va en el segundo y tercer nivel, y con eso definitivamente le cortamos el acceso de los jóvenes hasta la parte alta del tanque. Ya se había realizado una acción que era proteger la escalera, colocándole unas láminas, para evitar que la gente, los jóvenes o las personas entraran a la escalera, pero que la solución definitiva es tumbar la escalera toda vez que el tanque no está operando en el momento. La información que manejan las autoridades hasta el momento es que el joven no cayó del tanque elevado, sino que se presentó una riña y allí resultó herido. Se tiene conocimiento por parte de las autoridades que fue una confrontación entre unos jóvenes, pero el joven no cayó del tanque, fue una riña callejera, en donde hubo uno de ellos afectado con arma blanca. Y pues los hechos eran un producto de materia de investigación, pero básicamente es eso lo que se tiene conocimiento. La funcionaria manifestó que al parecer en el tanque elevado del barrio La Esperanza, son citados algunos jóvenes para formar riñas callejeras en este tanque. Seguramente son jóvenes que desafortunadamente no utilizan bien el tiempo libre y por cualquier situación establecen esas riñas que no deberían ser así y por eso el llamado a los padres de familia a que hagamos un mayor control con nuestros hijos. Las autoridades del municipio de Arauca tomaron algunas medidas para evitar las riñas entre jóvenes que se presenta en el tanque elevado del Parque de la Paz del municipio de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!